Música 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 Sí, dale, sentate, dale, dale, que no te ve nadie. ¿Vas a andar en karting? Está buena, eh. está buenísima además de andar te animarías a andar en un karting y va a ser el chico del karting y acá tenemos un Morgan, MG, TC 1947 ya te saqué 54 caballos, MG volante a la derecha típico inglés el Vespa bueno, la XR4 ya que me encanta esta XR4 qué lindo auto vamos a comprar una XR4 y la vamos a dejar así impecable es la rueda pinchada mirá, ahí viste tiene que venir a a implarla es la toma de aire bueno, vamos a ver esperá, esperá que nos falta algo ahí hay otra cosa ahí mirá, un karting ahí no sé qué vamos a ver que es el Torino 2016 grande, más grande más grande que vos la copa esos son todos los trofeos que ganaron el campeonato 51, 54, 56, 57 los títulos mundiales son tiene 5 títulos mundiales me gusta si si, se mueve acá tenemos el mítico auto de Nubo Green del año 1966 los tres Torinos con la Legión Argentina qué raro los asientos de adelante si así era en la época en esta época era así eran tres Torinos este es el número 3 69, perdón 1969 las las 84 horas eran tres autos y otro auto del que me gustaba bueno, ya le dije uno ya se lo mostré el XR4 ahora le muestro otro auto que siempre dije cuando yo tenía 10 años año 87 yo decía cómo me gusta este auto bueno es una marca IKA muchas veces ya estarán adivinando sí un Torino 3W 380 W este es el Torino de la misión de Nubo Green del año 69 las 84 horas estos tres autos de la mano de justamente el padrino que era Fangio y el mago ¿no? el mago que llevó estos tres autos ustedes dirán el mago sí, sí no era David Corp el filé no ni el mago Manuel no, no era justamente Oreste Berta Oreste Berta Fangio llevaron este auto con con varios corredores de la época como Di Palma también estaba Cacho Fangio y seguramente me estoy olvidando de muchos perdón en este momento no recuerdo pero sí eran muchos y eran bastantes creo que eran nueve pilotos tres por cada auto hermoso hermoso este Torino 380 doble copelo Franco y Larry ahí tenemos ahí le dije un par este es el número 3 esto venía así en este color venía otro amarillo y venía otro rojo eran tres colores totalmente original nuestro auto con la lucesita que le pedían para reglamento estas luces le pedían para reglamento de la 84 de Norwood antes no estaban acá tenemos la salida de la parte del motor y este modelo es impresionante Agustín sí dale guardate las pilas juntá plata comparte un Torino un Coupé y lo dejamos así como este qué te parece dale te gusta la idea o querés un XR4 como el de Rubén Daray la sierra también sería cualquiera de los dos o lo hacemos los dos una para cada uno y lo vamos cambiando una semana cada uno querés eso sí te gustó eso sí estaría bueno mirá este 505 mirá Santi este 505 pertenecía a Favaloro qué lindo que está el auto de René Favaloro un Peugeot 505 modelo ST año 95 impecable impecable el autito este ahora sí le voy a mostrar otro auto yo no sé en qué categoría estaba pero bueno yo digo Fórmula Renault no sé la verdad que no sé y tampoco tengo muchas este casi se mata este auto de Yoyo Maldonado pero no sé si era monoposto no sé la verdad que no sé y no hay ningún cartel que lo diga el tercer auto y vamos a ver un auto muy especial también un Torino del año 2016 de Emanuel Tufaro Tufaro no sé cómo se dice perdón mi ingarancia acá tenemos el Torino de TC 2000 2016 acá tenemos un auto muy especial un auto muy especial y fue traído al museo hace muy poco tiempo el auto es un 505 en Peugeot de nada más ni nada menos que René Favaloro sí el médico argentino acá tenemos su auto impecable estado ya lo he mostrado y ahora tenemos otro Falcon tenemos carretera de Gradáfi ¿lo quieres retornar? sí y ahora acá también tenemos el auto de Gastón Perkins ahí se ve perfectamente y acá tenemos este no lo habíamos visto mirá acá tenemos un Mercedes de los más viejitos que puede llegar a ver es un carro que trabaje con motor del año 1886 sí, sí 1886 miren lo que es este Mercedes Benz que locura este no lo sabemos pasado hermoso este auto impecable estado impecable estado impecable estado vemos ahí los amortiguadores dobles los elásticos dobles impresionante un auto por supuesto a vapor ahí tenemos la parte del mecanismo acá tenemos la parte de la luz eso iluminaba sí, sí eso iluminaba uno de cada lado y esto se podía girar para tener ver las direcciones iban dos adelante y dos atrás y acá llevaban seguramente bueno ese es el sistema de enfriamiento y seguramente llevaban también algo de equipaje en la parte donde ellos podían ¿no? hermoso este auto y ya me lo estaba olvidando este no lo habíamos visto ¿eh? bueno acá Santi va a tomar la gaseosa ¿nos servimos señor? bueno bueno gracias bueno es un falcón A de gradasi falcón de gradasi mirá con la palanca mirá la palanca de cambio está realta está realta ¿eh? esa porque a la hora de hacer el vino de la la grande de la así tiene que hacer acá tenemos una liebre creo que es esta creo que es una liebre ponete ahí date vuelta ¿no sé qué? auto bien la llave mirá el contacto y este no toques Andy ah este es de gastón Perkins no lo había visto acá en esta primero acá en esta primero Eduardo Tuqui El Tractor 1940, un Ford ¿Cómo corrían en esto, eh? ¡Qué locura! Hay que andar arriba de esto, ¿Ven? Acá tenemos un auto de Zapata Un Plymouth, 1934 De Arturo Cruz Número 39 Ya volante a la izquierda Acá tenemos otro Un Ford B8 De Ciderio Ávila Ahora vamos, ahora vamos La ansiedad te mata, Santi Ahí tienes un motor, mirá Un B8 Mirá, venía Acá se ven los cuatro carburadores Mirá Los de arriba son los cuatro carburadores Estos cuatro, ¿Ven? Federico Herrero Otra cupecita más Emiliosi Estos eran de Olavarría Los hermanos Emiliosi Dante y Torcuato Mirá que de aluminio la parrilla Hacemos un Ford F100 Acá también tenemos más autos de turismo de carretera Bueno, ahí tenemos el auto de Galvez En rojo Este que está acá Ahí está Después tenemos el auto de ahí La novia, le decían al auto Sí, sí, la novia ¿Lo habían escuchado la historia? Bueno, se las voy a contar un poco Novia 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 Novia